Se pasó la vida controlada, solo conoció la soledad Nunca se atrevió a desobedecer y no se imaginaba estar sin él Así mismo fue, les habla Mayito Rivera, acabadito de llegar a Lima, Perú invitándolos a todos para el gran evento, martes 30 de abril en el Complejo Santa Rosa, la despedida de Barbarito y la Mayimbe con Mayito Rivera de poder a poder Vamos a soñar y hacer la noche más salsera que se puede hacer en Lima, Perú con la promotora Romanito, que es la que invita, martes 30 de abril en el Complejo Santa Rosa, Mayimbe, la despedida de Barbarito y Mayito Rivera frente a frente de poder a poder Así que, nos vemos